... ...escuchamos el paso doble de la chirigota de Punta Hombría... ...qué noche la de aquel día, además hasta arriba y todo... ...ahí lo tienen con media... ...media limeta como se dice en Cádiz... ...media limeta o es media botella de vino... ...algunos tienen también botellas de champán... ...y esta chirigota según nuestra información... ...obtuvo el primer premio este mismo año... ...el carnaval de 1992... ...el primer premio de chirigota, la modalidad de chirigota... ...en el carnaval de Punta Hombría... ...pues venga, ahora ahí le tienen a todos ellos... ...sobre el escenario de este gran Teatro Falla de Cádiz... ...con la autoría de la letra y de la música... ...de Antonio José Cabezas Reyes... ...vamos a escuchar ahora... ...los dos cumpleaños... ...volvió el campanillo de echar un turno en el moro... ...y se fue pa' casa resoplando con un toro... ...pa' pasar en tierra su primera noche... ...y no sabía nada del cohete de las doce... ...se quita la boina, se descuerga el canasto... ...se va pa' la cocina, la doce menos cuarto... ...coja la parienta, la pone desnuda... ...y le da un puntazo que se le riza la uña... ...ya son alcohete, dice con espanto... ...que es un huechujillo pero tampoco es pa' tanto... ...dispues de los polvorones de San Pan y de la uva... ...las no se define año como mi francana y funda... ...cuando digo a mi vecino feliz año, Rafael... ...si estamos a cuatro de marzo... ...uy mi mujer... ...estaba diez años apuntado en la autoescuela... ...como pa' que luego no lo saque a la tidera... ...el día del examen iba muy tranquilo... ...pero el profesor estaba con el arma en vivo... ...se montan en el coche, salen a carretera... ...lo meten por tu centro, no vean la que te espera... ...para en ese cruce, siga aquella presa... ...y en aquel semáforo, donas a la derecha... ...cuida con la moto, ¡cuida con la moto! Después de los polvorones de San Pan y de la Uva... ...las no se define año como mi francana y funda... ...cuando digo a mi vecino feliz año, Rafael... ...si estamos a cuatro de marzo... ...uy mi mujer...